Corte informativo Notimex El canciller Luis Videgaray consideró un retroceso la reaprehensión de opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y externó el rechazo del gobierno mexicano ante esa situación. El Senado estadounidense confirmó por abrumadora mayoría la nominación de Christopher Wright como nuevo director de la Oficina Federal de Investigaciones del FBI, en reemplazo del destituido James Comey. La Procuraduría Federal del Consumidor destacó que al cierre de julio se han verificado alrededor de 80.000 mangueras despachadoras, de las cuales se han inmovilizado 3.258 por irregularidades, detectadas en 1.712 gasolineras que ya tienen sellos de suspensión. La tormenta tropical Emily sorprendió a los expertos por su rápida formación y pese a que solo dejó algunas inundaciones y leves daños materiales en el centro de Florida, su presencia marcó el inicio de la temporada alta de huracanes del Atlántico. La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo anunció que en 142 países los fans podrán seguir en los canales de YouTube y Facebook el Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 del 4 al 13 de agosto. El tema vigente del colombiano J Balvin llegó en apenas cuatro semanas de su lanzamiento al primer lugar de la lista Global Top 50 de Spotify y es la primera canción totalmente en español en ocupar ese puesto. Este primero de agosto fue abierta la preventa de boletos para asistir a la exposición El Mundo de Tim Burton, la cual albergará el Museo Franz Mayer a partir del próximo 6 de diciembre, pases que se pueden adquirir vía electrónica en el sitio oficial.